Pará, porque me gustó hoy todo, pero acá me debes ver que están mis compañeros y... Sí, 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 yo también estoy en el trabajo y no, perdón, me dejé llevar. Hola. Sin vueltas. ¿Llegás estas cosas al archivo? Benzo, ¿qué haces por acá? No, ¿todo bien? Sí, ¿vos? Bien, sí, bien. ¿Te puedo pedir un favor? Lo que quieras. No le digas a nadie que me viste acá. ¿Está bien? Gracias, me dio. Tengo que ir. No, no. Hola, ¿vos? ¿Qué tenés? Sí, fue mal, ¿eh? No, yo te digo la verdad. ¿Qué tenés? Bueno, te cuento la gasolina mordida. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Sí, a ver. No, no, bueno. Ay, no, Ámbar, te dije que no quiero ver a nadie. De verdad viniste, pero tanta estaruda vas a ser. Ay, te adoro. Ay, te adoro. Ay, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Feliz, que lo cumpla la harina, que lo cumpla feliz. Feliz, que lo cumpla feliz. ¡Eso! Todo el mundo gusta de vos. Tenés como un imán atractivo de hombres que me encanta. Eso te lo envidio. Eso te lo robo, amiga. Amiga, ¿me tiraste? Renzo. Vení, sigamos hablando del... No, no hablo nada. Fumátelo vos en pipa. Sí, el whisky. Bueno, qué bien, ¿no? Cómo avanzan las cosas muy rápido. Ya te trajiste a tu novio. No, bueno, no es mi novio. Igual vos trajiste a una chica a tu casa, ¿bien? No, bueno, es mi socia. Ah, gracias. Hoy por hoy es mi prioridad, ¿no? El trabajo. Mi prioridad son los besos en la enfermería. ¿Perdón? Que te vida, no te besos ahí en la enfermería. Ah, ¿y vos qué te metés en lo que no te importa? ¿Por qué estabas ahí, en serio? Qué lindo que te quedó ese vestido. ¿Ese lo hicieron los chinos o es de la salada? Ah. Sí, me lo hicieron. Ay, sorprendió, parece. Bueno, sos pinchuda, ¿no? Y vuelo competencia y... Estoy diciendo. Sí, bueno. ¿Querés que te abricanse a tu casa porque estás por explotar la bomba acá? Digo, así no... No, 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 no. Veo muchas caras conocidas de la empresa. Me parece que voy a aprovechar e intentar revertir la situación de los despidos. Sí, vas a empezar. Eh, terminar te va a llevar creo que tres años para revertir la situación de los despidos. Cuando tenés razón, tenés razón. Me la voy a cobrar a esta. Parece buen muchacho, che. Permiso, eh. Qué casualidad, ¿no? Digo, de vuelta a los cuatro, nos volvemos a cruzar. ¿Cuál sería la casualidad? Que yo esté en mi casa, que a vos te traiga ámbar, ¿cuál sería la casualidad? ¿Te molesta que esté acá? Me voy si querés. No te estoy registrando, gracias a Dios. La casa es muy grande. Bueno, genial, ¿no? Digo, mantener la buena onda, yo con mi chica, vos con la tuya. ¿Vos con tú? Mira, Renzo, yo sé que vos tuviste una historia con Ámbar, que sufrieron mucho los dos, pero no es mi intención que molestarte, no para nada. ¿Me querés decir para dónde tengo que mirar en mi casa? ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? No, 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 todo lo contrario. ¿Estás queriendo darme una orden? ¿Cuál es tu problema? No, 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 esa no es mi intención, por juro no. Tu tono, a lo mejor estoy entendiendo mal las cosas, ¿no? Ahí están sirviendo más champagne, que veo que te falta en la copada. ¿Por qué no, eh? Circulation, gracias, campeón. Ahí te van a... Pará, pará, me ocasi, te brotan los celos por todos lados. No me falta, me diga lo que tengo que hacer en mi casa. Bueno, pero buen pibe, no te dice nada. Deféndelo, defendelo, el zapato este que te voy a terminar invocando a vos. Yo no lo defiendo, hablo por vos y por Ámbar también. Yo sé que te enamoraste y que no funcionó, pero ella tiene que ser feliz y sobre todo, mira, vos, a mí me importa que vos seas feliz. Dale a flojada, dale. ¿Te duele ese tiro? Basta, Lara. Dame eso, dale. No, no, dale. Ay, cómo me cuida ella, cómo me cuida. Sí, gracias, que me salvaste de expresiones. Está bien, siempre voy a estar ahí. Sí, pero dejá de tocarme, pues todo el día estás teniendo contando. Disculpame, linda, ¿no me podés servir un poquito, por favor? No, no puede, no le sirvo, porque no está invitada, así que le se te ocurra, pero no le sirvo. Vení, dame un poquitito. No quiero, no quiero que estés acá, porque yo... ¡Tenés cuidado, linda! Perdón, te juro que puede, porque soy un desastre, perdón. Felicidad, felicidad. No quiero que estés acá. Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Qué quieres? Este es mi cumple y no estás invitada porque es mi cumple, ¿ok? A mí nadie me avisó de lo que estaban haciendo, esta es mi casa, ella es mi invitada, ¿está bien? Esta es mi casa también y ella es mi mujer y es su cumpleaños, ¿ok? Sí, mío no es nada, pero tal vez mi culpa fue porque yo invité a todos acá, así que no se la agarren con Lara. Gracias, exacto. Esta es infumable. ¿Yo infumable? Esta es esta infumable, que está acá sin estar invitada. ¡Que lo cumpla, Felic! ¡Vamos, alegría! ¡Que lo cumpla, Felic! ¡Que lo cumpla, Larissa y Sama! ¡Que lo cumpla, Felic! ¡Está, vos! ¡Escénse! Por la fiesta, de verdad, yo no quería festejar a mí, odio, cumplir años, no me gusta, me parece como un plomo, pero estuvo linda la sorpresa, sí. Gracias, de verdad. Lástima, Nicole, que... Sí, 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 ahí estuvo mal, yo no sabía que iba a estar, es bastante desagradable. ¡Desagradable! ¡Esa es la palabra! Total, qué brunca me da, y aparte le quiere dar a Renzo, se nota que le quiere dar y se van a dar, acordate lo que digo, porque lo conozco a él, eso ya se ve, ya se ve, olvidate. Igual hay que le dé, o sea, está bien el roto con el descocido, es así, ¿no? Sí, un roto pero un descocido. Bueno, eso, no importa, son tal para cual, cada uno con cada uno, está bien lo que pasa. Pero bueno, no te importa porque vos tenés tu chico que está muy bonito, que qué galán ese chico, sí, me gustó. No, ¿por qué no te fuiste con él? Nada, bueno, vamos, de a poquito, aparte me quería quedar con vos. Me gustan tus besos. ¿Qué pasa? ¿Venís? ¿Sabés qué? Me parece que no sé si está bien que hagamos esto. ¿Por qué? Tengo la cabeza de otro lado, ya lo sabés, te lo expliqué. Bueno, está bien. Me gusta que seas sincero igual, pero prometeme que vamos a tener revancha. Iba a ser medio difícil no darte la revancha. Amélia, ¿dónde está la llave de mi auto? Amélia, ¿las llaves? Pará, nena, porque el agudo tan alto, ¿qué querés? Nada, llevarte a tu casa, voy y vengo, te llevo y vuelvo. No, nena, estás en pedo, no me podés llevar, estás en pedo. ¿Vas a dejar de buscarla? Ey, ey, no, no me vas a llevar. Bueno. Porque te vas a chocar, vas a chocar a alguien. Listo, me olvidé que estaba en pedo, me olvidé. Te olvidé que estaba en pedo. Yo tengo una consulta que nunca te hago, ¿qué? ¿Todo este pelo es tuyo? O sea, vos tenías todo este pelazo de chiquita. ¿Qué se pregunta? Porque me parece espectacular tu pelo, como yo tengo poco pelo, me parece increíble que seas mi hermana y tenga todo este pelazo. Sí, sí, mamá tenía mucho tiempo. Bueno, no importa, igual, escuchame, vamos a hacer una cosa. ¿Tenés un taxi, un remisa, algo que puedas llamar? Sí, podemos llamar. ¿Un taxi? ¿Cómo te vas a tomar un taxi? ¿Yo te llevo? Tengo el chofer esperándome en la puerta. ¿Vos estás acá, arriba? Yo voy, uf, qué olor. Yo voy para Madero. Ay, vos seguro vas para el lado del conurbano, por ahí. Sí, sí, sí. No, entonces no, no me queda de paz. No te queda, qué lástima. Qué lástima. Bueno, la próxima. Hola, hola, hola. Para. Las entiendo un montón ahora, chicas, claro. ¿Eh? Sí, que las entiendo, las entiendo ahora, sí. Este hombre es una locura, es una máquina, claro. ¿Cómo no van a estar hasta las manos con él? Impresionante esto. Chau. No, 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 no. No pasa nada, gracias, gracias por la bonda, qué buena. Qué copada, qué, qué, qué. Se lo comió, se lo comió. Estás una boluda, boluda. Acá, acá, con todo tu pelo espectacular, con peluca, peluca. No, es peluca, es pelo mío. Se lo comió. Cuando salió del baño, esto no te imaginas lo que era. Yo no entiendo cómo llegó tan rápido la baranda hasta... Bueno, no, no importa, no te quiero contar. Un poquitito todavía. No me digas, me van a vomitar. Ahora, Alza, es un tarano, ¿entendés? No, no, no. ¿Por qué te presenta a alguien así? Realmente no entiendo, me lo hizo a propósitos. Sí, muy lindo. Sí. Contame la fiesta, ¿cómo terminó? La fiesta, vamos a ponerle onda. Lara, bien, re bien, la verdad que dentro de todo. Diego, un divino rezo para el traste. ¿Cómo para el traste? Para el traste, sí. ¿Qué pasa? Nicole baja del cuarto. Nicole? Estuvo con él. ¿Me estás jodiendo? Estuvo, estuvo, estuvo de estar, estuvo lo... Ay, qué bombón que es él, nada, me lo refregaba todo el tiempo. ¿Me estás jodiendo? Igual mejor, mejor porque ya está, aunque se me retuerza todo, aunque yo siga sintiendo cosas por él, es mejor para cerrar el capítulo. ¿Ya no vas a ni saludar? Eh, vine a ver a Lara, por eso. Escuchame, yo sé que estuve un poco rudo. Sí, no pasa nada, ya está. No, sé que pasa, pasa porque estuve mal, estuve un poco tenso con vos, con tu amigo, con tu compañero. Sí, está bien, yo creo que la distancia nos va a ser bien, ¿no? A mí me está haciendo medio mal la distancia. Yo te pido que la respetes, que me respetes a mí. Pero te veo, me dan ganas de abrazarte, de darte un beso. Eh, yo también estuve mal ayer, y lo sé, y no soy así. Pero me cuesta mucho verte con otra persona. Si lo decís por Nicole... No, ya está, basta en serio, no quiero explicaciones y perdón por... Ah, bueno, no ganás, o sea, no perdés tiempo, digo. Ayer revolcándote con Nicole, ahora con mi hermana, como... Yo te conté los cuernos que me metí a Renzo. ¿Y si te ubicas? No, ¿te parece así? No me voy a ubicar, no. Yo era la típica cornuga que sabe toda la empresa que le mete los cuernos, y acá yo seguía firme, de 8 a 18. Lara, vení que te quiero... Un rinoceronte. ¿Darás la canción? El venado, el venado. Que no me digan el... Qué cosa, no tiene paz esta chica. ¿Sabés qué me suena? Lara tiene un perfil como esa mina que rehace su vida. Se va a vivir al campo, se compra un perro, un rastrojero, pero sin embargo, cada tanto un mensajito, ¿viste? Che, que andás, viene a atardecer, me acordás de vos. Claro que lo pienso. A Natalia le pasó lo mismo con este pibe Pablo, ¿no? Como que se le trabó la cabeza. No sé si estás hablando mucho. Ahora, qué mente abierta sos, ¿no? Digo, porque no te importa que él se haya achapado otra. Ahí vas, insistir con Renzo, insistir. Qué pesada. Oh, vos pesada, obsesionada con eso. Vine por vos a darte un regalo de cumpleaños. Estoy muy blando, ¿entendés? Igual hablando en serio. Si querés irme, si necesitas algo, lo que necesites, me lo necesitas. Ay, la cartera. Ah, la cartera, sí. Sí, te espero acá. Bueno, te aviso cualquier cosa, ¿vale? No, no. ¿Vamos? Sí, sí, vamos. Qué mola, Mila, por favor, ¿cómo te gusta? ¿Qué? ¿Qué te encanta? ¿Qué te encanta? ¿Qué te encanta? Me encanta, ya está. Me conozco. ¿Verdad? Guau. Ahí. Como se miraron, ¿eh? Fuego sale de ahí. Le voy a decir a Alzaga que escribamos esta historia de amor y la registremos. Le voy a poner, Alzaga te parto. ¿Una? Algunas, sí. ¿Lara? ¿Sabes? ¿No veo Lara? ¿La vieron? ¿La apareció? Hola, buenas noches. Buen provecho. Contéstame, Mila, por favor. ¿Apareció Lara? ¿Sabés algo? No, no sé. No, no apareció. ¿Vos, Renzo? No, no sé qué pasó. No se nota que estoy desesperado, estoy desesperado. No aparece por ningún lado. La busqué en la empresa, hablé con Silvina, nadie sabe nada. Desde que salió de la comisaría que nadie sabe nada. ¿Qué comisaría? ¿De qué estás hablando? Ah, no sé. ¿Vos no sabés nada? Tu noviecita le llenó la cabeza. Le llenó la cabeza a Lara para ir a conocer al padre y lo encontraron. Pero se metieron en la casa y terminaron presas por invasión de domicilio o una cosa así. Yo no te la puedo creer. No. No te la puedo creer. Yo te pido un favor, hagamos una tregua. 15 minutos, bandera blanca. Llámala a esta piba, llámala a ver, preguntarle. Preguntarle si sabe algo. Yo me la crucé en la puerta del hospital, no sabía nada. Pero a lo mejor en el interés la llamó y sabe algo. ¿Podés llamarla, por favor? ¿Vos? No, 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 no. Creo que nunca en la vida me sentí tan culpable como ahora. Mira, yo no quiero parecer pesado, pero insisto, para mí ella quiere estar sola, quería descansar, ahí dale. No, Diego, yo no me preocupo por nada, ¿entendés? Acá pasó algo y yo no sé qué hacer, no sé. ¿Le llamo a Renzo? ¿A Renzo? Sí, no sé. Y para ver si apareció por la casa, para... Es Renzo. Es Renzo, mira, qué casualidad. Bueno, voy a ver si sabe algo de Lara. ¿Hola? ¿Qué haces, Ámbar? Te estoy llamando porque lo tengo acá a Camilo que está preocupado por Lara. Pero para, ¿cómo? ¿No apareció ahí en la casa, entonces? No. No, y Camilo no sabe nada, fue a la empresa, fue a todos lados, ¿no sabés nada? No, no, yo estoy en la misma, no, no sé nada, no. Ya me enteré que estuvieron presas, ¿cómo estás vos? Culposa, debería estar, bien culposa. Buenas noches. Y mal, ¿cómo voy a estar? Si yo sé algo, les aviso, ¿ok? Dale, chau. ¿Y? No, 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 no saben nada. Bueno, tranquila, ya va a aparecer. ¿Ves lo que logra, no? ¿Ves lo que logra tu noviecita del campo? Le llenó la cabeza a Lara y ahora ella se fumó el desplante de su padre. ¿Cómo remontamos esto? Pará, 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 pará. No te equivoques, Ámbar la está tratando de ayudar, está dejando todo por la hermana. No te equivoques. Yéndote a vos también. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Cuando decimos todo, decimos todo. ¿Por qué estamos desviando la atención? No estamos hablando de Ámbar, estamos hablando de la protagonista de este momento, que es Lara, que no sabemos dónde está. Y yo, y yo que estoy desesperado por ella, que es mi mujer. Simplemente te estoy diciendo que Ámbar no la quiere lastimar. Simplemente le está dando una familia que no tuvo, punto. Ahí está. Está por ahí en un barcito, caminando, a lo mejor, por la calle. Ojalá. Disfrutando. ¿Y si es ella? ¿Y si es ella? ¿Qué haces? Este, quería saber cómo estabas. Está muy bien acompañada. Sí. Ah. ¿Está bien? Sí, bien, acá acompañando a Ámbar en este momento. Está bien. Me enteré lo del papá de Lara. Quería saber cómo estaba. Imaginé que ibas a estar acá echándote la culpa, pero la culpa no la tiene nadie. Ahí va. Le dije exactamente lo mismo. Sí, bueno, no soluciona nada con eso, ¿no? No la encuentro así. Escúchame, vos eras el novio de Lara. A lo mejor sabés algún lugar donde ella iba cuando estaba mal, algún lugar que le gustaba estar. Y la verdad, la verdad es que va a sonar como que soy una mierda, pero no, no tengo idea. A lo mejor Silvina, ¿sabes? O Tomás. Que no. Que muchas veces la iba a buscarte. Por mí. Bueno, queda esperar, nada más, ¿no? Vos. No te digas. Ámbar, a lo mejor el que se tendría que haber ido era yo y los tenía que dejar solos. No, ¿qué decís? No. A ver, no te lo digo mal, ¿eh? Al contrario, o sea, lo que pasa es que cuando estás con Renzo y estoy yo en el medio, me doy cuenta que hay como una energía como muy linda y muy fuerte y me doy cuenta también que hay como una tensión que está buenísima, ¿eh? O sea, de verdad a mí me encantaría poder tener algo así con vos porque es algo que no se consigue en ningún lado ni se compra. Ahora, lo que te quiero decir es que yo sé que ustedes tuvieron una historia muy fuerte. Sí, tuvimos, ya está, no está más. Bueno, entonces si vos necesitás ahora estar con él, está todo bien. No quiero que te quedes acá por mí. ¿De verdad? No, 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 en serio, ya está. Yo, sos hermoso, ¿sabés, Diego? Y me haces muy bien y yo te agradezco por estar acá y quiero estar con vos y hasta me haces reír en la situación más fea. Y gracias, en serio. Bueno, me parece que tengo que contarte algunas cosas. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Vos? Bien, todo bien. Bueno, todo, todo no, pero bueno, ¿quién está? ¿El todo bien? ¡Oh, qué depresivo! Yo me voy a retirar. No, pará, ¿podemos hablar? Bueno, hable. Gracias. Decime. Quiero que te dejes de joder. No entendí. Digo con Ámbar. Que ya fue. Quiero que la dejes en paz. A ver, me parece que te estás tomando atribuciones que no te corresponden. No deberías hablar de cosas que no sabés, no sabés nada de la historia con Ámbar. No deberías hablar. Yo te diría que algo sé. ¿Sí? Sí. No creo. Bueno, ella me contó, por lo que sé, la cosa se puso bastante fea, vos no te enteraste que ya te cortó el rostro y seguís dando vueltas como una calecita, así que estaría bueno que te des cuenta y que no la jodas más, porque no vas a llegar a ningún lado. Y si no voy a llegar a ningún lado, entonces, ¿qué te preocupa? Porque estás inseguro. ¿Preocupado? Yo no, no para nada. Yo sé muy bien lo que tengo con ella. Ya, creo que tenés hace dos días. O sea, hace dos días que la conocés, entonces sé muy bien lo que tengo con ella. Hace dos días, tenés razón. Pero bueno, me bastaron dos días para que se olvide de vos. ¿No? ¿Sí, vosotros? Escuchá, no, no quería escuchar, pero escuché y no sé, no me quiero meter, pero me meto. Vos me caes bien, pero él es mi amigo, ¿sabés? Me parece que estás un poco desubicado. ¿Yo te he desubicado? Él me está buscando a mí, ¿eh? ¿Yo te estoy buscando o vos viniste para acá? ¿Sabés qué? Me parece que tienes razón. ¿A dónde está el Panchi? ¿Se escapó? ¿A dónde está el Panchi? ¿Qué te pasa? Sí, acá no lo tengo, ¿eh? ¿Vos lo tenés en los bolsillos? Sí, ¿qué pasó? Gómez, que no sepa que lo tenés escondido en la despensa. No me crees, no tenés nadie escondido, Mendoza. Sabes que tú también nos has inspirado mucho a nivel musical y sabes que estás invitada a España cuando quieras ir para allá. Esta canción es una canción que hemos preparado para tocarla que esta noche se llama Casi Humanos y suena así, venga. Empieza ahí, Íntimo, ¿eh? No te buscaba y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano Tu cuerpo ni tu forma de amar Un, dos, tres, cuatro, cada palabra que jamás pude usar Un pensamiento que me incita a pecar No es el mito Amarte sin la necesidad Cinco minutos más Se hacen eternos y besas Amor No necesito más Mi única realidad es que cada segundo del día Contigo sabe mejor Fue mi viento tú me vas a quemar Quiero un enseño que no quiero apagar Decirte amor Y como tocan estos pies, rompen, ¿no? Sí, me encanta Fue mi viento tú me vas a quemar Es nada original, pero a tu lado Es mejor, solo, cinco minutos más Se hacen eternos y no estás ¿Trabajando esta tarde? Sí, parece que es un modo, ¿no? Te traje una sorpresa para que te siga un poquito más leve la noche Champán bien frío, como debe ser Bueno Le vamos a hacer honores ¿Me vas a decir la verdad una vez? Tu hermano y vos son clones, ¿no? Sí Déjame ver ¿Qué vas a realizar? Decir si tienes una marquita del laboratorio o algo Buscá lo que quieras, no vas a encontrar absolutamente nada Estoy segura de que lo que encuentre me va a cambiar Ya te expliqué todo, ¿no? No, quiero lastimarte, que no te voy a mentir Basta con eso, ¿sí? Ya soy grandecita Vámonos, gira a mí Contigo sabe mejor A fuego lento tú me vas a quemar Quiero un diseño que no quiero apagar Decirte amo No es nada original Pero a tu lado Decirlo sabe mejor Y no hay rinita de esta enfermedad